Que Dios les bendiga y gracias por encontrarse hoy conmigo en Vivir con un Propósito. Dios nos mandó, el Señor Jesús nos mandó a vivir una vida diferente, una vida que viene de arriba, del cielo, de su origen. Jesús, en su conversación con los discípulos, pero realmente con los religiosos, con los discípulos, fue claro, en Juan 8, 21 al 23, en la Nueva Versión Internacional, dice, De nuevo Jesús les dijo, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿Acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, A donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿De qué es lo que Jesús estaba hablando? Bueno, sí, había encarnado y era un ser humano, pero su origen es del cielo. Fue enviado del Padre. Pero nosotros somos de aquí, no somos de arriba. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos da el privilegio de ser sus hijos e hijas. Y somos adoptados en el Señor, en su familia. Y su Santo Espíritu mora en nosotros. Y dice Pablo que nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos sentados en lugares celestiales. O sea, sí, estamos aquí físicamente, pero no somos de aquí. Somos diferente. Vivimos una vida diferente. Tenemos que trabajar, sí, y tenemos que vivir una vida buena. Pero a la misma vez, nuestra esperanza, nuestra confianza, es el Señor Jesús. Su vida, su sacrificio, su resurrección y su venida. Pues, ¿por qué ser diferente? Bueno, porque, ¿qué es lo que ofrece este mundo? No, nada permanente. Realmente, nada bueno. Si podemos ponerlo todo en una oración. Nada bueno. Al fin, nada bueno. Porque hay muchas distracciones. Y hay muchas cosas buenas también. Pero no satisfacen. No satisfacen tu alma, tu corazón, tu vida. Hay que pensar sobre esto. Que somos de este mundo, pero realmente no somos de este mundo. O sea, somos de arriba. Tener esta mente cada día. Esta idea de que el Señor está mirando. Y estamos aquí para representar al Señor. Cuando vivimos trabajando y en nuestras familias. Y en nuestros trabajos. En la comunidad. En la congregación. Tener la misma mente que tuvo el Señor Jesús. Que vino aquí a representar al Padre. Piensa sobre esto hoy en vivir con un propósito. Tau. 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 Tau.